Le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado. El demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar. La multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel. Pero los fariseos decían, él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, La cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados que envíe trabajadores para la cosecha. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los temas que acompaña a toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, pero también no desaparece en el Nuevo, es el tema de la idolatría. ¿De qué se trata la idolatría? Bueno, de muchas cosas, pero en principio tiene que ver con fabricarnos dioses a nuestra medida según nuestras propias manos. De pronto una artesanía, una orferbería, la constituimos un dios. Más contemporáneamente hay otro tipo de idolatrías, ¿verdad? Y usamos en esa palabra ídolo o ídola para dirigirnos a personas, a instituciones que las sustituimos por el propio Dios, por el auténtico Dios. Y en lugar de dirigir nuestra confianza, nuestra fe al Dios verdadero, la hacemos y depositamos en quien no puede salvar. Es muy elocuente el Salmo, cuando dice, bueno, esos ídolos de pies de barro que tienen ojos y no ven, tienen boca y no hablan, tienen manos y no pueden construir nada. Qué importante entonces es que cada día nos preguntamos a quién idolatro, una palabra ya pasada de moda, ¿no? Pero podríamos decir en quién yo deposito mi confianza, a quien verdaderamente no solo admiro, sino me pongo en sus manos, en sus brazos. Así como a Jesús le presentan, en este caso que escuchábamos, a un endemoniado, porque confían en que él expulsará al demonio y lo hace en verdad y la gente se admira diciendo, jamás hemos visto una cosa igual en Israel. Sin embargo, los que nos quieren ver, los que se confían más en sí mismos o en sus ídolos, dicen de Jesús, este es un endemoniado, calumniando al Señor, faltando al Espíritu Santo, ese pecado que no será jamás perdonado. Y Jesús, sin embargo, no se detiene en esas cosas, sigue adelante con su misión, recorre pueblos y ciudades y siente la profundidad de la compasión viendo tantas situaciones penosas. Y por ello, reflexionando, dice, la miez o la cosecha es abundante, pero los opereros son pocos. Reguen al dueño de la miez. Nuestra oración, pidiendo por lo que llamamos contemporáneamente, las vocaciones. Muchas veces se hace a Dios dirigiéndole el pedido y mirando para el costado, ¿verdad? Que mi vecina, que el hijo de mi amigo, que quien sea, sea el llamado y no yo. Sin embargo, el rogar también tiene el sentido de decirle al Señor, aquí estoy, darle la ofrenda de mi vida, llamame a mí. De pronto, para ser sacerdote, religiosa, pero sobre todo para que en mi vida cristiana la viva como una entera misión dirigida a la evangelización, es decir, al anuncio de Jesucristo y su reino. Roemos al dueño de los sembrados, que nos envíe a nosotros, que haga de cada uno de nosotros un testigo fiel de su amor. Un testigo fiel de su amor.